¿Qué opina de Francisco Villa? ¿Qué opina de Francisco Villa? ¿Qué es el que se festeja en estos momentos? No, pues es... que viene siendo como un... Pancho Villa. Sí, sí, ya se ve. No sé cómo, pues, se le ponen las páginas no representativas de lo que es la República, de toda la nación, ¿a qué? ¿a dónde? Si acabo de ir a Guatemala, y incluso los comentarios que llegaron ahí. Oye, está igual que los mexicanos, Pancho Villa, Tequila, siempre es lo que son de las imágenes que nos representan ante el mundo.